Hola, soy Marco D'Alfarra, compito para Río Negro. Esto es los Juegos Argentinos de Invierno. Es el sprint del Clásico, segunda carrera de la semana. Quío acá del 2010 y así que es una pista que conozco mucho. Se me hace más cómodo correr acá. Soy Catalina González y bienvenidos a los Juegos de Invierno 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!